Bueno, ya Manuel José está con nosotros, vamos a mandarle invitaciones, así que vamos a esperar que se conecte de inmediato. Saludos desde México, está mucha gente desde México. Manuel José, ¿cómo estás? Qué gusto verte nuevamente, y saludando también a todos los que están en este momento aquí conectados en esta transmisión. Feliz noche para todos, ¿cómo van? Bien, 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 yo sé que estás un poquito atareado, así que vamos a hacerlo muy rápido, porque obviamente Manuel José está con muchos compromisos en estos días. Lo primero, voy a hacer varias cosas en este poco tiempo que tenemos, vamos a aprovechar el tiempo, y lo primero es, obviamente tú sabes, la pregunta inicial, ¿cómo estás tú? Excelente, muy bien, y como tú lo mencionas, trabajando totalmente concentrados, enfocados en lo que va a ser nuestro próximo concierto virtual, atendiendo los medios, las entrevistas, preparando ya detalles técnicos, musicales, entonces bueno, rodando de acá para allá. Bueno, primero, hablemos primero de eso, porque también quiero, hubo gente que mandó muchísimas preguntas, voy a tratar de aprovechar el máximo del tiempo para que también respondas a varias de las inquietudes que tienen tus seguidores. ¿Cómo va a ser ese concierto? Cuéntame el próximo 20 de septiembre, o cuéntame sobre la preparación, el repertorio que es súper importante. Bueno, vamos a tener un maravilloso escenario, es un sitio acondicionado en la ciudad de Bogotá, con un montaje tecnológico, audiovisual, maravilloso, yo creo que todos se van a quedar muy complacidos de ver este bello escenario, de ver todo este montaje. Vamos a tener nuestra banda, nuestros músicos totalmente en vivo, así que pues va a ser un show emocionante, con un gran repertorio también de éxitos. Vamos también dentro de ese repertorio de éxitos de José José, vamos a presentar también canciones que ustedes también en el gusto, porque cada vez es... Bueno, José, espérate un segundito, que se entrecortó, se entrecortó y quedamos en que estabas contando que aparte del repertorio de José José... Bueno... También estamos incluyendo del repertorio también nuestras canciones del disco Herencia Romántica, un disco que nos ha traído pues también grandes satisfacciones. Perfecto. Oye, ¿cómo ha sido precisamente para ti vivir esta experiencia ahora a través de la virtualidad? Porque obviamente la gente está esperando desde hace mucho tiempo música tuya, presentarse en conciertos, pero ya que no se puede en la vida real, como yo lo digo, face to face, ¿cómo lo vives ahora a través de la virtualidad? Bueno, pues apenas estamos estrenándonos también como muchos artistas en lo que es esta realidad virtual, en organizar estos conciertos en este formato virtual, pero creo que también con muy buenas y grandes expectativas, estamos trabajando con gente muy, muy conocedora, con gente que tiene toda la capacidad, aparte de la experiencia, para hacer este tipo de transmisiones. Entonces, bueno, eso nos da mucha tranquilidad, porque sabemos que vamos a cumplir a cabalidad con todo lo que les estamos prometiendo, con las expectativas que les estamos generando. Para que la gente se anime, ¿está planificado que dure cuánto el concierto? Es aproximadamente una hora y veinte, por cuestiones de la plataforma digital, más o menos ese es el tiempo máximo que se puede manejar. Entonces vamos a tratar de que ese tiempo sea totalmente aprovechado, estamos también con mi parte musical, con la dirección musical, haciendo todo muy milimétrica, para que no haya ninguna pérdida de tiempo durante esta transmisión, y podamos sacarle el jugo a esta hora y veinte que vamos a tener aproximadamente de transmisión. Bueno, regálanos un par de, por lo menos dos o tres canciones de las que van fijo, fijo, precisamente en este concierto. Bueno, hay canciones que son prácticamente obligadas en todos nuestros shows, entre ellas Lo Pasado Pasado, El Triste, por supuesto, que nunca nos falta, y también Deja Ya Ese Hombre, que es la canción que tú estás viendo por allá en el fondo, en tu pantalla, el video que estamos viendo. Bueno, quería preguntarle también, oye, hace poquito, ya que hablamos un poquito del concierto, tú sabes que a mí siempre me gusta conversar un poquito sobre ti, sobre lo que está pasando. ¿Cómo fue, por ejemplo, para ti celebrar en medio de esta cuarentena el cumpleaños de tus mamás, que estuvo hace poco también de pláceme, de felicitaciones? Bueno, pues nosotros siempre hemos celebrado estas fechas especiales a un nivel muy íntimo, muy familiar, entonces pues creo que no cambió mucho. Lo único es que estuvimos aquí totalmente siempre en la casa, no pudimos salir a ningún lado, a ningún sitio, pues precisamente por esta situación, pero muy contenta, ella también muy animada, muy feliz, sobre todo de ver tantas demostraciones de cariño a través de estas redes sociales, le enviaron muchas felicitaciones, muchos saludos de muchos países, así que bueno, ella sorprendida y muy, muy feliz. Oye, sí, bueno, yo voy a aprovechar porque tú sabes que yo siempre meto la cobita y mi mamá está viendo el envío desde su teléfono, me dijo, mándale salud, esta vez no voy a salir, pero le manda salud a Manuel José. Ah, bueno, para tu mamá, el otro día tuve el placer de saludarla y me alegró mucho verla con esa emoción tan bonita ella, así que bueno, de acá le envío un abrazo bien fuerte. Oye, voy a aprovechar, no sé si alcanzas a ver los comentarios para ponerte un par de preguntas que te mandó la gente, para que sea también mucho más interactivo. Si no, si no lo alcanzas a ver, me dice y yo te las leo, no pasa nada. Por favor, démela. Aquí me va a pasar, no alcanzo a ver nada. Dale, 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 dale. Mira, dice una. Si vas a hacer una gira nacional por Colombia. Por supuesto, es que esa era nuestra, nuestro plan de trabajo en este año. La gira para Colombia venía en el mes de mayo. Empezábamos el 7 de mayo en Bogotá y ahí nos extendíamos por todas las ciudades de nuestro hermoso país. Pero lastimosamente por esta situación, pues todo quedó suspendido y postergado hasta que podamos volver a reanudar la gira y volver a reagendar las fechas. Pero eso ya estaba totalmente programado. Perfecto, vamos a ver otra pregunta que te mandaron por acá. Usted dice, ¿aceptarías la letra de un fanático o una fanática para hacerla una canción? O sea, que si un fanático, ¿aceptarías cantar una canción que te escribiera un fanático? Claro, por supuesto que sí. Ahí han habido en la historia musical de muchos artistas, grandes éxitos que han venido así de esa misma manera. Fanáticos que se acercan con una canción excelente y se vuelve un éxito. Claro que sí. Perfecto, vamos con otra. Es que nos mandaron un montón. A ver, preguntan, ¿cuántos músicos estarán presentes en el concierto del 20 de septiembre? Bueno, estamos también tratando de coordinar ya eso, la cantidad de músicos, pero inicialmente son los mismos cinco que nos acompañan. Estamos tratando de coordinar para que pueda ser un poco más de instrumentación, pero inicialmente como base que no cambia son los cinco músicos de la banda. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Acá hay otra que dice... A ver, a ver, aquí hay varias. Bueno, a ver, más que estar nominado a los Latin Grammy es simplemente obtener el reconocimiento del público. El público es el que siempre avala y tiene siempre la respuesta y el dictamen final. Entonces, pues, más allá de estar en una nominación de estas, es ver y notar que el público me quiere y me acepta. Los Latin Grammy, pues, por supuesto que son un honor y son un orgullo para cualquier artista, pero más allá de esos reconocimientos, yo prefiero estar en el corazón de mi gente. Otra del concierto. ¿Tendrás invitados en tu concierto o solamente vas a ser tú? Dejemos que las sorpresas aparezcan el día del concierto. O sea, hay una posibilidad, dejémoslo ahí abierto. Puede existir una posibilidad. Si quieren sorpresas, tienen que esperarlas. No comer ansias. Bueno, otra preguntita que también lanzaron por acá. Vamos a ver, es que hay un montón. Mira, esta que es interesante, dice. ¿Por qué pedimos tus canciones en algunas emisoras de Colombia y no nos complacen? Bueno, eso depende de los directores de programación en cada ciudad, en cada región, que a veces tienen otros compromisos, de pronto por la misma radio, otros compromisos con otros artistas, con otra programación. Pero ustedes son los que con su insistencia, con su perseverancia, pueden lograr que en las radios, en las diferentes radios, se programe nuestra música. Así como está sucediendo en muchas radios alrededor del mundo. Así que es simplemente seguirlas solicitando, ya que los programadores están en el deber profesional de complacer a sus oyentes. Esta está relacionada con lo que hablábamos ahorita de la música, de una canción escrita por el fans. ¿Cómo te hago llegar a una canción que escribí para ti? Bueno, tenemos nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Manuel José Oficial. Allí hay unos botones donde se pueden enviar los mensajes y nos pueden escribir, o si no también, al correo que está en nuestra página www.manueljose.com. Ahí están los datos de contacto. Esta pregunta también es interesante. ¿Cómo haces para siempre estar tan ecoánime, con tanta presión del mundo artístico y por tanto trabajo? Pues, bueno, hay que liberarse de todas las cosas negativas, de todas las presiones. No pensar en lo negativo, en lo que te trae mala energía. Siempre mantener una energía bien positiva, siempre conectado con Dios, mantener un equilibrio mental, espiritual, para poder estar haciendo frente a toda esta situación. Y no verlo de pronto como una presión, sino simplemente como la misma carrera, como el mismo trabajo. Es a lo que estamos dedicados. Y yo vengo sometido, pues, a este mismo proceso de trabajo desde hace muchos años. Entonces, la experiencia le concede a uno, pues, ya la capacidad de saber ir manejando ciertas cosas. Esta que tiene que ver un poco con tu forma de ser y de pensar. ¿Cuál es tu ideal de felicidad? Pues, a ver, digamos que la felicidad completa no existe. Nunca se va a lograr. Eso es una utopía. Existen momentos felices. Y cuando uno trata de mantener una constante de momentos felices, entonces se puede decir que se logra la felicidad. La felicidad es simplemente, primero, tener una tranquilidad de conciencia. Una tranquilidad de que has hecho las cosas bien, que te ha permitido llegar a cumplir tus sueños, tus metas, que te sientas una persona totalmente realizada. Segundo, que con tu labor, con tu trabajo, con tu vida, le estás llevando también un mensaje positivo, también de felicidad a los demás. Porque la alegría que se comparte se multiplica. Entonces, hay que pensar primero en esas dos cosas y luego saber que la felicidad completa, pues, es una utopía. Simplemente hay que luchar porque sean los momentos felices una constante. Aquí nos pregunta algo que es muy interesante. Dice, ¿te gustaría en algún momento hacer un dúo con tu mamá? Lo hemos hecho, pero aquí en privado, aquí en la casa. Yo siempre digo, y él también lo sabe, que el que se quiso dedicar a este mundo artístico fui yo. Y ella está en otra cosa totalmente distinta. Bueno, la gente obviamente quiere verlos juntos precisamente interpretando. Bueno, algún día, alguna canción de homenaje o algo. Bueno, no sé. La gente pregunta, ¿cuándo vienes? ¿Cuándo? Espérate, aquí hay otra pregunta. ¿Cuándo viajas a Bolivia? Que si hay planes de viajar a Bolivia, obviamente cuando todo esto pase. Por supuesto, ya hemos tenido acercamientos, solicitudes de varios empresarios de Bolivia para hacer también nuestros shows, nuestros conciertos en ese bello país. Todo se ha ido postergando. Ya ustedes saben la situación en la que estamos, pero creo que pasando una vez todo esto, podamos definir las fechas. Tu club de fans te quiere mucho y esta pregunta también es muy interesante. Dice, ¿aceptarías que tus amigas, o bueno, tus seguidoras del club de fans te envíen regalos o es algo imposible? Pues yo me vengo siempre de México cargado con una maleta llena de regalos de todos los conciertos porque siempre que van a visitarme en el camerín, en el lobby del teatro, siempre me llevan una cantidad de bellos detalles, de recuerdos, de regalos y yo siempre los recibo con mucha felicidad. Yo digo que no es necesario más que la muestra de cariño y más que el apoyo que ustedes me brindan. Las cosas materiales pues no son tan necesarias. Entonces yo siempre las recibo con ese cariño porque siento que me estoy quedando también con una parte de esas personas que me donan tan bellos detalles porque lo hacen con tanto amor, con tanta felicidad que a mí me la transmiten también. Y sí, aquí también me han hecho llegar por supuesto algunos detalles. Como les digo, los redes sociales están ahí totalmente disponibles para verlos y leerlos en Facebook y aquí en Instagram Manuel José Oficial. Oye, de pronto de esos regalos que te han dado, ¿cuál ha sido de pronto o el más raro o el más bonito de pronto que recuerdes? No, pues me han dado cosas muy hermosas sobre todo cuando son cositas autóctonas, cosas de la cultura de cada ciudad donde yo puedo visitar, cosas que representan o diferencian cada sitio, cada ciudad. Entonces me queda como el recuerdo de cada lugar que visité. Eso yo lo aprecio mucho porque siempre pues me quedo con ese pedacito también de esa ciudad o de esa región donde estuve. Importante esta también. ¿Dónde puede conseguir la gente tus CDs aquí en Colombia? Todavía por cuestiones de la disquera, de marketing de la disquera no se ha abierto venta física en Colombia de los discos a no ser que sea por por Amazon o por Mercado Libre por alguna de estas distribuidoras que lo envían desde México. Solamente físico se consigue en México y aquí en Colombia y en cualquier país a través de las plataformas digitales. Bueno, aquí hay un par de preguntas que tienen que tienen que ver mucho con tu aspecto personal. Vamos a ver si quieres contestarla o no, no importa. Dice, ¿cómo te gustaría que fuera la mujer con la que quieres compartir el resto de tu vida? Yo creo que ya había respondido yo algo parecido alguna vez en una entrevista y yo siempre he dicho que las personas no se pueden idealizar. Las personas ya existen con un destino fijado. Entonces, uno simplemente le pide a Dios que siempre llegue la persona indicada y correcta para estar en un camino tan importante como es el matrimonio. Hay que tener también una vocación de matrimonio, pero yo creo que todavía ese tema para mí no es cercano. Ok, ahora mismo hay que concentrarse en algo valioso que es la música y seguir conquistando muchos más corazones que es lo que has venido haciendo. Yo quería preguntarte cómo de pronto influye en ti que hay ocasiones en que la gente te escribe o te llaman o te entrevistan para de pronto aspectos más de tu vida personal que profesional. ¿Te molesta de pronto que eso pase? que a veces la gente se centre más en esos aspectos y no en tu música. Yo creo que el tiempo que nosotros tenemos con los medios de comunicación es tan valioso porque es tan escaso. Los programas a veces te regalan 15 minutos, 20 minutos o a veces las transmisiones de radio duran media hora como para desaprovecharlo hablando cosas de pronto que no son tan relevantes, que no producen ningún provecho. yo creo que lo que nosotros estamos haciendo es tan tan bonito, tan valioso como la la carrera, como la música en lo que desgastamos todo nuestro tiempo, toda nuestra energía que merece toda la atención más que cualquier tema frívolo de la vida personal. Claro que sí. Oye, bueno, yo sé que nos queda ya poquito tiempo porque obviamente vas a seguir haciendo más entrevistas y tienes el tiempo contadito, pero quería primero invitarte que hagas la invitación para que obviamente este 20 de septiembre esté conectado precisamente con este concierto virtual. ¿Es 8 de la noche ahora Colombia o ahora México o ahora 8 de la noche de dónde? 8 de la noche ahora Colombia igual que la de México en esta época del año y Estados Unidos ahora centro. Entonces, bueno, estamos conectadísimos para que este 20 de septiembre ustedes me puedan acompañar en esta transmisión de este concierto que será verdaderamente maravilloso. Vamos a tener, como les he compartido ya en algunos medios, un montaje fabuloso, un montaje que no escatima con la producción audiovisual tecnológica porque el escenario pues nos va a regalar la posibilidad de mostrar pues un gran despliegue y entonces creo que las emociones que se van a sentir después de tantos meses de estar alejado de los escenarios, después de tantos meses de no poder interpretar las canciones para ustedes, pues eso va a permitir que la emoción esté ahí cululando a flor de piel así sea desde la distancia. Quiero preguntarte ya prácticamente para ir cerrando algo que me llamó mucho la atención y es que ¿cómo te tocó por ejemplo porque sé que incluso le dedicaste una canción y unas palabras lo que viste de Andrea ex señorita Colombia Barranquillera ¿cómo te tocó esa historia de vida y todo lo que sucedió? Bueno, una historia realmente emocionante y conmovedora de saber que tenemos entre nosotros como colombiana y que fue representante de la mujer colombiana también a nivel internacional una mujer con tantos valores con tanta fineza espiritual con tanta grandeza en su alma y en su corazón para afrontar de esta manera tan íntegra una situación tan difícil tan dramática y sobre todo que ella sabía que de su propia historia de vida estaba siendo un ejemplo y una motivación para tantas personas que han estado atravesando también por esta misma situación o situaciones semejantes entonces yo me siento supremamente orgulloso de ser compatriota de una mujer de verdad tan fuerte tan valerosa tan hermosa con esos valores con esa constancia esa disciplina y esa fe porque ahí queda demostrado que es la fe la que nos mueve la que puede mover las montañas de los problemas de las dificultades de las adversidades y al contrario convertirlas en algo positivo entonces es el mensaje para todos que a veces nos angustiamos por pequeñeces pero no vemos lo hermoso lo valioso que tenemos alrededor de nosotros en la vida bueno José ya para cerrar un pedacito de alguna canción la que quieras bueno vamos a hacer un pedacito no sé si por ahí dentro de los comentarios hayan solicitado alguna o la elegimos simplemente bueno espérate que a ver hay alguien que nos pidió espérate dos segundos miro mira bueno hay alguien que pide a mi manera no sé si si la la tienes a ver si me acuerdo un poquito porque hace mucho que no la escucho y no la canto a ver el final se acerca ya lo esperaré serenamente ya ves yo he sido así te lo diré sinceramente viví viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras y a vez todo esto fue a mi manera un pedacito un pedacito yo quiero regalárselo a tu mamá puedo y se lo regaló y yo me quedé como no lo puedo creer y mi mamá está feliz y contenta la vida porque te va a poder ver este 20 de septiembre y como siempre Manuel José siempre es un placer tenerte acá en mi casita gracias por permitirme ingresar a tu casa espero que después del 20 nos podamos volver a encontrar porque hay muchas cosas de que hablar quedaron muchas preguntas pero no importa lo importante es que decirte gracias por siempre estar ahí dispuesto y nada felicidades y mucho éxito en ese concierto pues me da mucha felicidad por tu mamá que ya cuente con esa seguridad de que nos vamos a encontrar en ese concierto virtual voy a estar muy contento de saber que va a estar ahí al igual que todas las personas que ya adquirieron su boleto y que están ya también aseguradas de que nos van a acompañar pues muchísimas gracias ya por habernos dado oportunidad de ese voto de confianza para brindarles este concierto y también me alegra mucho saber de estos gestos que tienen las personas integrantes de nuestro club de fans porque quiero resaltar que esa es la gente que nos sigue esa es la gente que está dentro de nuestro círculo de amigos dentro de nuestras redes sociales son personas llenas de bondad llena de valor eso nos parece que tenemos problemas con la señal bueno bueno parece que se conoce alo bueno ahora sí parece que por la señal pero bueno Manuel José muchísimas gracias por todo un abrazo a toda la gente que se conectó sé que tienes muchas cosas mucha más gente que a la cual tienes que atender gracias por estar aquí en la casa sabes que tú eres parte integral de la familia taquillera es un taquillero honorario y nada nos vemos el 20 de septiembre un abrazo para ti también para tu mamá y a toda la gente que te acompaña todo tu equipo y tus músicos muchísimas gracias también gracias a ti por haberme permitido este espacio hoy a través de la taquilla gracias Nando y le enviamos también aquí desde mi hogar desde la intimidad de mi casa también donde estoy de parte de mi madre y parte mía un gran abrazo para tu mamá para ti y para todas las fans todos los seguidores que nos han acompañado en esta noche Dios los bendiga siempre que pase muy buena noche ya saben cuídense que esa es su casita nos vemos chau un abrazo gracias Gracias.